La salud mental y cuidar de ella es muy importante, o sea, siento que uno siempre tiene que estar acompañado en el camino, sea artista o no sea artista, manejar y administrar las emociones es muy importante porque se manejan niveles de mucho estrés, se manejan muchas opiniones y comentarios con intenciones no tan positivas, más bien destructivas. Es un placer estar con ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a unas nuevas conversaciones placenteras de todo lo rico. Para los nuevos estas son conversaciones muy chéveres con artistas nacionales e internacionales. Hoy estoy muy emocionada y muy feliz porque por fin podemos tener a nuestra invitada. La va a presentar ya, ya es Juliana. ¡Aplausos para Juliana! ¡Qué felicidad! Por fin tenemos este encuentro aplazado desde hace mucho tiempo, pero qué rico estar acá en todo lo rico. Es que andas muy ocupada y haciendo muchas cosas, lo cual está muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás, Juliana? Mira, todo ha estado demasiado hermoso, la verdad ha sido un tiempo de recoger muchísimos frutos de muchos años de trabajo, de estar 100% dedicada a la música, de estar empeliculadísima con los conciertos, con el nuevo álbum que viene en camino, con el libro. La verdad, años de mucho trabajo, pero de mucho gozo también y de mucha alegría. Pues nos alegra mucho. Estamos en plena temporada pre-festivalera, estamos entrevistando y hablando con artistas que van a estar en el Festival Cordillera y estás tú en este lindo festival. Arranquemos por ahí. ¿Cómo llegó esa noticia? ¿Cómo la recibiste? Y también, ¿cómo estás preparando ese show? Mira, para mí el Festival Cordillera es sin duda uno de los mejores festivales a los que yo he ido porque es demasiado la música que yo escucho, la que hace parte del line-up. Yo soy una mujer tremendamente colombiana, criolla, latina. O sea, amo la música en inglés, pero yo crecí escuchando muchísima más música en español por mis papás, por mi familia. Y el año pasado que estuve, que vi a Jorge Drexler, que vi a Dred Maray, que además lo amo, ¿no? Como a tantos artistas. Dije, ojalá algún día estar acá. Y se llegó ese sueño. Pero además se llegó como con un moño de regalo gigante cuando yo veo el line-up y veo a Juan Luis Guerra. Tremendo, sí, claro que sí. Lloré mis ojos, o sea, pero aquí hay gente de mi equipo de testigo de que eso pasó porque Juan Luis Guerra es mi artista favorito en el mundo. O sea, no es como mi artista latino favorito, no. En el mundo, lo amo. Y cuando yo vi mi nombre al lado de él, no podía parar de llorar de la emoción. Por supuesto, me emocioné mucho de ser una de las artistas imitadas, pero me emocioné más de estar compartiendo cartel con él. O sea, es una cosa que nadie me va a poder quitar en la vida. Uno no siempre puede decir que está compartiendo cartel con su artista favorito de la historia. Y ya se me cumplió ese sueño, así que estoy inmensamente feliz. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él o de cruzar chats con él? ¿Hiciste una versión alguna vez muy bonita de mi bendición? Sí. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con él? No, hasta ahora no. Juan Luis estuvo el año que yo me gané el premio Grammy a mejorar Nuevo Artista. Y coincidencialmente el canto justo antes de la categoría. Pero pues es un artista que obviamente también por la logística y su edad y demás, yo creo que él se presentó y se fue. Pero fue muy curioso que justo la pregunta que escogieron en los Latin Grammys, a uno le hacen como 30 preguntas. Y justo la pregunta que escogieron, que salió en la televisión en ese día, fue la de cuál es la canción que te ha cambiado la vida. Y yo respondí que era Bachata en Fukuoka, porque dice, dile a la mañana que se acerca mi sueño, que lo que se espera con paciencia se logra. Y de verdad lo amo. Eso es lo más cerquita que he estado de Juan Luis, que no es poco, es uno de los días más importantes de mi vida. Pero si usted conoce a Juan Luis Guerra, sabe de alguien que lo conozca, está cerca de estar con Juan Luis Guerra, por favor dígale que hay una niña llamada Juliana, que lo ama, que va a estar en el festival y que le cumpliría el sueño más grande. Cantar con él sería un sueño, pero para mí, solamente poderlo abrazar y dar las gracias por todo lo que me ha influenciado como artista y como ser humano, sería más que suficiente. Pues esperemos que pase en unos ocho días que vas a estar con él en el parque. Simón Bolívar, hablemos de eso, de los sueños. Hay dos tipos de personas en la vida, las que trabajan con un sueño muy fijado y muy presente y llegan, y las que no, simplemente lo hacen y llegan a él, pero sin pensar y sin afanarse tanto en eso. ¿Tú qué tipo de persona eres? Pues yo creo que yo soy como una simbiosis de las dos cosas. Yo toda la vida, y pues yo creo que la mayoría de la gente me recuerda más por presentar, por actuar desde muy chiquita, y mi sueño siempre fue ser actriz, y mi sueño siempre fue ganarme un Oscar, y mi sueño siempre fue además ser directora de mis propias películas más grande, y amaba la música, pero la música era más como esa escapatoria de la realidad, era ese hobby. Yo escribía canciones para regalárselas a mis amigas, entonces yo terminaba grabar una novela y le regalaba una canción a Verónica Orozco para que le cantara a su hija, o sea, como que lo hacía muy de verdad de hobby. Y entonces digo, trabajé mucho por ese sueño de ser actriz, de estudiar, de ser la mejor, pero de repente la vida hizo flip, y de repente mi primer premio no fue un Oscar, sino fue un Grammy, que jamás en la vida me lo había imaginado. Entonces es cierto que ha sido un poquito de los dos, porque la vida sí me ha sorprendido con muchas cosas, pero nunca de la manera que yo esperaba, y siento que eso es lo precioso de la vida, y es lo que dicen, como hagas planes para que Dios se ría, un poco así ha sido, pero se ha reído con mucha amabilidad y con un camino precioso. O sea, ¿qué prefieres? ¿No tener tantas expectativas o no estar tan hypeada con la vida? Amo no tener expectativas, yo a veces ya me paso, o sea, a veces ya las personas de mi equipo, mis amigos son como, ay, tan ridícula, o a veces pasa como de falsa humildad, y es como, no, genuinamente, cuando salieron, no sé, las boletas de mar adentro en el Julio Mario, que era la primera fecha, pues que era un concierto de un álbum que hablaba de un libro, de la pesca, para mí era como un poco segmentado, yo dije, ojalá las vendamos, y todo es como, ay, pues uno nunca sabe, hicimos sold out como en 10 horas, luego la segunda fecha, luego la tercera fecha, pero yo prefiero que la vida me sorprenda, o sea, a mí no me gusta acondicionar nada, o sea, mi expectativa es conmigo misma, que el concierto salga como lo planeamos, que la excelencia, lo que viene de mi parte, lo que esté dentro de mi control, que el videoclip se vea a la calidad que yo esperaba, que la canción, todo, eso sí, pero lo que viene de los demás, de la vida, prefiero no esperar nada, y así uno igual siempre se sorprende. Es cierto, mencionaste a tus amigas, o a las amigas, ¿sin quién o sin quiénes habrías llegado a donde estás hoy? Seguramente la familia es muy importante, ¿no? Por supuesto, pero me parece muy chévere hablar de esas personas que a veces no valoramos o no le rendimos un homenaje de verdad por habernos acompañado en un proceso cualquiera. Uy, es que son tantas, o sea, yo siento que cuando uno le dice como Dios bendice este trabajo, o a la vida, o a lo que sea en lo que crean, no quiero acondicionar esto solamente a la gente que cree en Dios, pero en mi caso que sí es así, es como para mí las bendiciones han llegado con nombre, apellido y cara. O sea, para mí son las personas que me han acompañado en el camino las que han hecho que mi camino sea así de especial, y son muchas, empezando por mi mamá, mi familia, mi hermana, mi papá, mi novio, pero también, por ejemplo, Juancho, que es de mis mejores amigos, Juancho Muñoz, que es mi manager y que además es quien crea Moon Entertainment, que es la disquera independiente, que ahora estamos ya con la casa de Warner Music, pero antes fue tanto como de dos amigos soñadores, Daniela Cabrera, que es mi guitarrista y co-escritora de casi toda mi música, que creyó en mí cuando hacíamos covers en piñatas, o sea, todo lo que nos tocó hacer, que es hermoso y que hace parte del camino. Claro que sí. Nico Legretti, quien es mi productor de toda mi música, y que yo fui la primera artista que produjo profesionalmente, o sea, tantas personas, todas las personas que trabajan conmigo, mis músicos, mi banda, mis amigas personales, Jules, que es también artista, amiga de mi infancia, o sea, no, la lista es demasiado larga. O sea, yo de verdad creo que lo que más me gusta de hacer lo que hago es poder coincidir con personas tan lindas y que el arte, la actuación o la música sea el pretexto para poder pasar tiempo con las personas que amo y admiro. Hablemos un poquito del show de Cordillera. ¿Qué va a pasar? ¿Qué estás preparando? Obviamente no vas a contar todo, pero ¿qué tiene de especial esta presentación para ti? Uy, tiene mucho de especial. Primero, quiero representar con mucha altura y mucho amor a todas las mujeres artistas, porque sabemos que es un festival en el que no hay tantas mujeres en el line-up, y por eso no voy a estar sola en el escenario. Voy a tener a varias de mi equipo detrás y delante de escena, bailarinas, cantantes, que además tienen sus proyectos, aparte de estar en este ensamble, como artistas independientes y emergentes colombianas. Entonces me da mucha emoción además llevar la bandera a las colombianas y decir tenemos todo para estar en este tipo de lugares. Y estoy muy agradecida con el festival por darme este escenario, este horario. Es una gran oportunidad estar a esta hora. Va a haber mucha música de muchos estilos. O sea, van a tener música para bailar, para hacer catarsis, para celebrar. Van a haber covers y cosas que nunca he hecho, pero que me muere la emoción por ya llevar a cabo. Y vamos a ser más de 20 artistas en escena, entre músicos, bailarines, cantantes. Estamos queriendo sacarla del estadio, pero no por sorprender a nadie, porque yo siento que el público se merece un gran show. Y eso es lo que queremos entregar. Queremos entregar emociones, música, y que la gente salga con el corazón hinchado. Y que si hay artistas que todavía no saben si vale la pena, oigan, si yo estoy en ese festival a esa hora, cualquiera lo puede lograr si se lo propone con el corazón. Así que yo quiero que la gente salga inspirada y feliz. Muy chévere. Estaremos ahí. Y si ustedes también van a estar, pues sería muy chévere que nos compartieran esas reacciones de tu show. Hablemos de cómo no abrumarse, Juliana. Llevas muchos años acostumbrada a las cámaras, acostumbrada a los micrófonos, acostumbrada a la vida pública. Pero uno a veces piensa que los artistas pues tienen una cúpula y que son pues impenetrables o intocables. Muy seguros. Exactamente. Y que siempre están bien. ¿Cómo no abrumarse con tantos años y sobre todo años tan cambiantes? Porque has tenido que cambiar y transmutar mucho tus modalidades escénicas. Yo creo que la salud mental y cuidar de ella es muy importante. O sea, siento que uno siempre tiene que estar acompañado en el camino. Sea artista o no sea artista, manejar y administrar las emociones es muy importante porque se manejan niveles de mucho estrés, se manejan muchas opiniones y comentarios con intenciones no tan positivas, más bien destructivas. Creo que me sirve no abrumarme, para no abrumarme, uno, recordar que soy una persona que tiene muchas otras cosas más que solamente lo que hace y a lo que se dedica. Mis amigos, mi familia, lo que me gusta hacer detrás de él, las puertas de lo expuesto. No tomarme tan en serio las redes sociales porque creo que si uno juega ese juego y vive solamente en eso, se le acaba la vida, tener mis tiempos libres sagrados para ser quien soy y no es que no lo sea cuando estoy cantando. Soy tremendamente yo siempre, pero claro, cómo poder tener esos espacios que son sagrados con la familia, con la pareja, con los amigos. Esto me lo dijo una persona, yo viví en Brasil grabando una serie para Disney y me lo dijo un camarógrafo de la serie y me dijo, Julianita, no se olvide de vivir la vida de verdad. ¡Wow, tremendo! Y yo desde ese día le he hecho caso. Como creo que para uno no abrumarse es no dejar de ser el sobrino, no sentir que porque uno es artista entonces está exento de ir a las cosas de la familia. No, uno no puede dejar de desempeñar sus roles de la vida normal simplemente por tener la etiqueta de ser artista. Creo que es seguir la vida normal tal cual como es. ¿Miras comentarios o es algo que ya no te preocupa? Miro muchos comentarios, pero porque, por ejemplo, en mis conciertos a mí me gusta mucho estar pendiente de quién cumple años porque, de verdad, yo a la gente que me sigue la llamo la pipulsita y yo lo declaro, son de los mejores fandoms del mundo que son ya como mis amigos. Ok. Y me gusta que también esos espacios sean importantes, entonces me gusta estar pendiente de quién está en el show, de qué es el primer concierto de la hija de una, no sé qué, me gusta estar como pendiente de esas cosas, pero igual uno se encuentra de todo. Y a los comentarios negativos yo siempre lo respondo con tanto amor porque a veces me dan demasiada risa y la gente de mi equipo es como, ¿tú cómo haces para no putear a la gente? Es como, no me lo tomo tan en serio. O sea, estoy segura que esa persona, si yo la paro enfrente, no se atrevería a decirme lo que está escribiendo porque no es mucho más capaz de escribir detrás de una foto que ni siquiera es de uno que de abanderarse lo que dice. Y no me lo tomo tan en serio. Mi mamá desde muy chiquita me enseñó algo muy valioso y es, abraza esas cosas porque uno la tiene que estar pasando muy mal para tener cabeza y tiempo de querer hacerle daño a alguien más. Entonces no juzgo, la verdad, a veces me pegan duro cuando hablan del físico y todo. A veces es como, no puede ser que, no sé. Pero luego, mire, no me pasa solo a mí. O sea, yo pensaba en Karol G, por ejemplo, el día que cantó en la semifinal, en la final. Yo estaba allá. El himno de Colombia. En la final yo estaba allá en el estadio y cuando yo la vi cantar yo no podía parar de llorar porque decía, es una mujer que está cumpliendo un sueño por el que lleva trabajando toda su vida. Y la gente solo estaba pensando en qué tenía puesto. Y yo decía, qué horrible. Es cuando a uno le minimizan sus sueños y todo el esfuerzo detrás por una opinión como esas. No digo que no se puedan hacer. Claro, las redes son para opinar, pero yo decía como, nunca quiero ser esa persona que escriba eso y por eso no me lo tomo tan en serio. De todas maneras, eso que dices es muy importante porque sí, la vida real es otra, ¿no? Y si nos ponemos a ponerle muchas bolas a lo que pasan en esos aparatos, pues nos volvemos locos. Uno se vuelve loco y hay una cosa en la que sí cambié mucho. Yo antes decía como, ya me pasaba al otro lado. Yo, bueno, voy a dejar que la gente diga lo que quiera. No me puede afectar. Hasta que un día me di cuenta que había pasado seis horas y media en mi teléfono porque creo que es el promedio de lo que uno pasa hoy en día contestando sus chats de trabajo, editando, pues tú lo sabes más que nadie, revisando, poniendo. Y dije, si yo paso casi la mitad de mi día estando pendiente de las redes sociales, así como en la vida normal, yo no soy amiga ni me relaciono con una persona que me tire odio. Si a mí alguien me trata mal, pues nunca en la vida lo vuelvo a determinar porque yo me tengo que aguantar eso en redes sociales. Entonces, cuando yo veo cosas que ya de verdad son demasiado ofensivas o que no me gustan, yo bloqueo. Y no creo que eso tenga que ver ni con madurez, ni con... Es porque son seis horas de mi vida en las que yo estoy en esta realidad alterna que igual hace parte de mi vida. ¿Yo por qué voy a permitir esa energía en mi vida? No la quiero. Entonces, claro, la gente es como, pero para qué yo... Porque no... O sea, esa persona claramente no quiere saber de mí, pues yo tampoco quiero saber de ella. Estamos haciéndonos un favor mutuo. Es cierto. Pero sí. Hace unos días hablamos con Duplata, estuvo ahí sentado donde tú estás. Ay, lo amo. Tremendo. Nos hacemos bullying amoroso todo el día. Ese muchacho hace bullying, pero sí es tierno. Y decía que odiaba TikTok y que odiaba esa parte de ser artista y que él solo quería hacer canciones sobre su exnovia porque es lo único que lo inspira. Duplata es un personaje. Es un personaje. Ah, lo amo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo la pasas tú en TikTok? Mira, yo entiendo y a veces no sé, yo me siento a pensar, digo, cómo sería delicioso ser como esas bandas de los ochentas que simplemente tenían que esforzarse por ser muy buenos artistas. Entonces, todo ese tiempo que uno pasa compartiendo su música en TikTok, difundiendo todo, es tiempo que yo podría estar buscando ser mejor compositora, trabajando en ser mejor guitarrista, bailando mejor. Pero luego, siendo una artista pandémica, porque mi primera canción salió en pandemia, se trata de la pandemia, se llama Montaña Rusa, viendo cómo todo mi camino empezó gracias a las redes sociales, como artista, donde yo llegué como artista independiente durante tres años a esferas y a lugares a los que no habría podido llegar si no fuera por las redes porque no tenía ningún apoyo ni económico, ni de infraestructura, ni de la industria, ni ningún padrino, nada, o sea, nada. Digo, son una gran herramienta si uno la sabe utilizar. Y creo que uno tiene que hacer lo que a uno le nazca. A mí generalmente me gusta mucho TikTok porque encuentro muchos artistas a los que no habría conocido si no fuera por TikTok, porque encuentro entrevistas y cosas increíbles. Yo lo que creo que hay que hacer es ser siempre uno, ser auténtico, nunca sentirse obligado a hacer algo para pegar. Es hacerlo siendo uno mismo. Así que, la verdad, abrazo las redes, las entiendo, las utilizo como una herramienta, las valoro mucho, pero no me las tomo tan en serio. O sea, no sufro por ellas. Igual estás muy conectada con esa narrativa. Te veo haciendo un TikTok con tu equipo sobre el cartel del picnic y que no era esa Juliana. Desde septiembre se siente. Exacto, y que era otra Juliana y súper tranquila y como real, porque muchas veces, claro, pues se trata de eso, de ser genuinos, ¿no? Y mostrar lo que uno es. Claro, y yo me acuerdo cuando empezaron las redes sociales, o sea, yo me siento toda señora diciendo eso, pero pues es que yo en mi adolescencia todavía no habían llegado a las redes sociales. Me acuerdo cuando empezaron estas aplicaciones como Dope Smash que uno solo hacía como doblajes de películas. O sea, creo que hay que entender que igual es una cosa de entretenimiento y es simplemente como para poderla pasar bien. Ya me salen videos de caídas todo el tiempo, cosas que me hacen reírme. Es como, porque yo querer pretender ser algo que yo no soy, si lo que más me gusta a mí esto es la autenticidad de las cosas que suben. Entonces, creo que ahí está el click. Hablaste de ser señora, ¿cuándo una mujer es señora? Una mujer es señora cuando le empieza a gustar el café sin leche y sin azúcar. ¿Tomas café con azúcar? Yo tomaba, o sea, yo digo chiquita, uno era como café con leche y azúcar. O sea, hoy en día soy como, no, sin nada, por favor, y muy, muy cargado. Es cierto, sin azúcar y cargado. Pero yo siempre he sido una señora, o sea, yo la verdad, sí. Pero has sido por tu entorno, crees? Sí, 100%, 100%, porque yo no fui al colegio, o sea, yo igual estaba en una academia de teatro musical y tenía amigos de mi edad, pero yo pasé mucho más tiempo de mi infancia con gente mayor que yo que con gente chiquita. O sea, yo crecí escuchando mucho más a Rocío Durcal, a Sandro, a el grupo Nietzsche, que sé yo, a los Jonas Brothers, no me sé ni media canción de los Jonas Brothers. Entonces, claro, como que sí siento que en televisión también yo siempre era la niña de la novela, entonces siempre era o uno o dos niños y el resto eran adultos. Entonces, claro, como que yo crecí con como estas conversaciones un poco más de adultos y demás, nunca perdí esa parte de niña, pero creo que sí, yo siempre sigo bien señora. ¿Extrañas algo de tu pasado? ¿Extraño algo de mi pasado? Tal vez me hizo falta, o sea, sí me acuerdo que yo chiquita, yo fui a todos los proms de Bogotá. Ok, a todos. era súper fiestera. Pero más que por ser fiestera, era claro, como en la escuela de teatro musical, todos eran de diferentes colegios, yo fui a todos y yo decía como que chévere tener la chaqueta del colegio con el apellido de uno, como que sí siento que en un momento de mi adolescencia sí dije como, me habría gustado quemar esa etapa. Me acuerdo cuando me tocó ir a hacer el ICPES, oigan, yo no había entrado a un salón de clase desde tercero de primaria que me salí del colegio para estudiar por internet y yo me sentía rarísima, yo decía, claro, pues los salones de clase a los que yo fui eran salones de baile para bailar tap, salones de teatro, o sea, música, nada que ver y eso, y yo no hice el pre-ICPES, entonces yo no sabía cómo desplegar esa hoja, o sea, pero además, la mayoría de la gente sabía quién era yo, entonces yo entré y todo el mundo era como, pendiente, claro. Y yo como, Dios mío, ¿qué hago? Fue muy divertido. ¿Cómo te fue el ICPES? Me fue muy bien, oigan, saqué el puesto 80 en Bogotá. Bueno, muy bien. No sé cómo, yo creo que eso fue, se equivocaron. El pre-ICPES no es necesario, o sea, si van a hacer, no lo hagan, no pierdan su plata ni su tiempo, lleguen allá como Juliana y ya. No, 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 por favor, sean responsables, o sea, ¿qué es esto? No, señor, paradójicamente, quiero decirles que toda mi familia, mi mamá, mi papá y mis tíos del lado y lado son docentes y profesores de diferentes áreas, o sea, yo en mi familia soy la primera que se dedica al arte, mi abuelita era poeta por hobby y le gustaban las artesanías, pero el resto, toda mi familia, mis tíos, todo el mundo son educadores, entonces, claro, es muy loco que la niña no iba al colegio y todos eran como, pero no entiendo, pero fue maravilloso y creo que también de ahí viene como mucho la parte del amor por las palabras, por la escritura, viene de la casa. Un libro, tienes un libro, además, y tu faceta de escritoral, ¿cómo te va con eso? Yo le pelé mucho, la verdad. ¿No querías? Para nada, no quería para nada porque respeto mucho a la gente que se dedica a la escritura, me parece que es uno de los trabajos más complejos y de más respeto, siento que uno tiene que saber mucho para poder escribir, pero después de que fueron tan insistentes, Laura Gómez, que es mi editora de mi libro que la amo, de Pingo en Random House, decían, Juliana, pero yo creo que sí, yo creo que sí, y digo, bueno, yo lo voy a hacer, pero me dejan hacerlo con música, en caso de que si el libro sale una mierda, ahí está la música, que lo salve, perdón por las palabras, yo soy un poco... Está bien, está perfecto, nuestro eslogan es que se joda la culpa. Y yo, bueno, listo, está bien, y Juancho, mi manager como, yo sé que tú puedes, bebé, yo sé que yo no, de pronto no puedo, he estado muy asustada, llamé como mil veces a Amalia Andrade, que es gran amiga mía, escritoría, como, hola, ¿cómo se escribió el libro? Y era como, tranquila, mira, pon las ideas así, organiza todo como así, mentalmente, imprime las cosas para que sienta que avanzas, en fin, lo hice como lo hago todo en mi vida, y es que digo, ah, bueno, lo vamos a hacer, lo hacemos con toda, o sea, me metí de cabeza, fueron ocho meses en los que estuve sentada todas las mañanas, o sea, no les voy a decir, el libro salió así, no, o sea, primero hice un trabajo de investigación, me fui a San Andrés, con Dani Cabrera, Nicole Egretti, con Neo Cruz, que es mi videógrafa, a vivir la isla, yo la conozco muy bien, porque yo viví varios años desde chiquita en San Andrés y Bogotá, como en ese in between, pero quería vivirla allá, desde otro lugar, fui a pescar varias veces, entrevisté a muchos pescadores, entendí la pesca en línea, o sea, hice todo el trabajo, eso me queda también de la actuación, que uno es bien ñoño, pues no todo el mundo, pero es chévere ser ñoño, o sea, si está la oportunidad, qué rico es poderse empaparte, y luego estuve ocho meses, con la música ya escrita, primero se escribió la música, y luego el libro, que es muy raro, uno dice, no, no tiene la historia, y le hace las canciones después, para mí, la música fue la columna vertebral, y lo entregué, diciendo, bueno, de verdad, ya no puedo hacer nada mejor, esto es, y bueno, hoy sigue siendo el libro en la categoría de ficción más bendijo de Colombia, y es un regalo gigante, más allá del logro, saber que es un libro que habla del duelo, de la salud mental, de la pesca, del respeto por la gente que trabaja, por el mar y la tierra, y que logre estar en este punto, o sea, es un tema que podría ser como, de pronto canzón para la gente, o para la juventud, o no llamativo, y me di cuenta que cuando las historias son contadas con el corazón, y con una buena intención, se abren paso, y llegan a donde tienen que llegar. ¿Qué tal esta mujer, que hace todo? ¿Qué haces mal? ¿Qué crees que haces mal y quisieras hacer mejor? A mí no me pongan un pincel, o un color, o un lápiz, porque como ya saben, no fui al colegio, mi motricidad fina no existe, o sea, yo, recortar, no, o sea, yo soy la peor, cuando me ponen a pintar, a hacer una cosa, soy pero paupérrima, y hace muy poco aprendí a manejar carro, o sea, yo he llegado tarde a las cosas básicas de la vida, yo aprendí a montar bicicleta a los 19 años, yo aprendí a manejar carro hace como 6 meses, entonces, parqueando, todavía soy de las que se tiene que bajar y pedirle ayuda a su copiloto para que haya chavos. Hay procesos, sí, hay procesos diferentes, eso sí, la reversa es muy importante. Tener cuidado, es muy importante. Pues Juliana, es muy chévere tenerte, felicitaciones por esa carrera tan linda que llevas, y esperamos que sigas creciendo, y esperamos tenerte, verte en escenarios, escribiendo más libros, y haciendo lo que más te guste hacer, hablemos un poco de tu proceso como artista, ¿tú crees que los artistas hacen lo que hacen por ellos, o para la gente que los sigue, que los ve? Yo personalmente, yo creo que cada artista tiene su visión, yo creo que lo mío también es como un mix de las dos cosas, arranco 100% por mí, yo empecé a escribir música, porque tuve como unos procesos muy cercanos a la salud mental, unos propios y otros de personas muy cercanas, que me llevaron como a tener momentos en los que yo no sabía cómo expresarme al respecto, y la única forma que encontré fue haciendo canciones, yo tengo una escuela de teatro que se llama JN Producciones para Niños, y cuando yo tenía más o menos unos 18, 19 años, una de mis alumnitas chiquitas se suicidó, y eso para mí fue una cosa demasiado fuerte, o sea, yo no podía creerlo, una persona tan joven, pero además, que uno viendo cada ocho días a alguien no se dé cuenta de que eso está a punto de pasar, entonces en mi cabeza lo primero que pasaba era como yo como no me di cuenta, mi mamá igual, o sea, todos los amigos, y dije como, no estamos todavía tan preparados para hablar de la salud mental, y a veces es muy difícil abarcar esos temas, y empecé a escribir Cóseme, que es una de las canciones de mi primer álbum, y dije, yo quiero hacer una canción que la gente, que pueda ahorrar el proceso de que la gente tenga que escribir cómo se siente, que alguien simplemente pueda mandar ese link y decir, eso es lo que yo siento, necesito ayuda, porque pedir ayuda es muy difícil, a veces es muy difícil. Y también hablarlo. Hablarlo es... Abrirse. Es muy difícil, y ahora con las redes sociales que todo el mundo tiene aparentemente una buena vida, que todo el mundo está feliz, que todo el mundo está contento con su aspecto físico, que nada pasa, es horrible no sentirse como la oveja negra del cuento, y cuando uno está en la adolescencia pues todos sabemos que se siente como estar en un mundo que se ve por esta perspectiva, ¿no? a veces. Y también empecé a escribir canciones porque yo tuve un tema de trastornos de alimentación muchos años en mi adolescencia y me daba mucha vergüenza contarlo, me daba de verdad pena. Entonces escribí esta canción que se llama La Medida, que también hace parte de mi primer álbum y se la empecé a compartir a amigas actrices, que yo pensaba que eran perfectas, yo decía, pues pobrecita igual ya no va a sentir esta canción porque pues nació perfecta. Y se atacaban a llorar y me decían, yo soy anoréxica hace tanto tiempo, a mí me pasó esto, casi me da un infarto por tomarme las pastillas para adelgazar, o sea, y dije, voy a empezar a compartir esto porque aparentemente hay gente que resuena con esto. Entonces empezó como algo muy mío, como mi terapia, mi catarsis, pero luego de ver la respuesta de la gente fue como, para mí la música también es un servicio y por eso digo que vivo entre esos dos lugares. Es música que me hace feliz a mí y ese es mi primer filtro, que me guste a mí, que me represente a mí, que me siento orgullosa de ella, pero también siempre la hago pensando en que signifique algo para alguien más. ¿Te preocupa el futuro de tu carrera, de tu vida, de tus relaciones? Yo creo que sí, o sea, creo que a todos nos preocupa el futuro de alguna forma, pero el año pasado tuve como un sacudón muy chévere en el que me di cuenta en terapia, vaya a la terapia, que la mitad de la cabeza estaba pensando en el futuro y la otra mitad de mi cabeza estaba pensando en el hubiera, en pude haber hecho esto mejor, que hubiera pasado sí, me pude haber puesto otro vestido, que hubiera pasado sí y me decía mi psicóloga, no estás habitando el presente y lo más triste es que no tienes control sobre ninguna de esas dos cosas, porque el hubiera no existe, ya fue y porque el futuro tampoco existe, no sabemos qué va a ser y cuando me dijo eso yo dije qué bubada, voy a empezar a vivir más él ahora, entonces, trabajo por mi futuro, sí, pienso en él, sí, espero que me vaya bien, sí, pero trato de vivir cada día sin afán, uno a la vez, no es fácil, uno tiene todos los días que recordárselo, pero estoy en esa tarea. ¿Y te preocupan las cifras? Es decir, te levantas y miras cifras, reproducciones, plays. No, obviamente esta semana que pasó, pues sí, con este lanzamiento de Manhattan hemos estado muy pendientes porque llegamos al primer millón de oyentes mensuales. Mi primer millón, bravo. Y es algo que uno se tiene que aplaudir y uno lo tiene que celebrar porque si uno no lo hace por uno, como lo dijo Karol G, yo hago de toda una fiesta, yo me lo celebro porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer por mí? Porque la vida es una. Pero yo, por ejemplo, no tengo Spotify for Artists, o sea, ni siquiera sé cómo se abre, no lo tengo, nunca lo he tenido, a mí no me gusta estar pendiente de quién está oyendo mi música, de en dónde, de cuál oyeron más que la otra porque repito, yo la música la hago porque me antojo de hacer tal género musical, de hablar de tal tema, pero no quiero que eso vaya a ser como tóxico para la creatividad y yo hago todo tipo de música y a mí la gente en las entrevistas me dice qué bueno que eres colombiana y no haces reggaetón, es como cuidado porque puedo hacer un reggaetón cuando yo quiera y va a ser completamente auténtico porque me encanta bailar reggaetón y me encanta cantarlo y porque siento que todos los géneros musicales tienen cosas tan preciosas que yo no quisiera que se me fuera la vida haciendo 10 discos de baladas, yo quiero hacer toda la música que me gusta escuchar. ¿Cuál es tu reggaetón favorito? Quiero saber de Evie Queen. Lo tengo súper claro, ¿vieron? Amo el reggaetón. Es un clásico. Me acuerdo como de estar con un tico de jean rosadito descaderado en Miniteca como con vasito de gaseosa de 1500 con empanada. Sí, eres una señora, eres una señora. Soy una señora, yo te lo dije, o sea, te pude haber dicho Faith, pero yo dije Evie Queen, que también amo a Faith. ¿Y de Juan Luis, cuál es tu canción favorita? Bachata en Fukuoka, o sea, de lejos y creo que otra sería Uy, como yo, esa canción a mí, o sea, es como Los Prohibidos, Si alguien tuviera que cantar o quisiera cantar en tu boda, ¿quién sería? Juan Luis Guerra, o sea, yo, yo siempre digo, yo sueño con casarme, no quiero casarme pronto, no sueño con la vida casada, sueño con el día de la fiesta, con el matrimonio, así como las niñas soñaban con los 15, con todo, o sea, yo tengo una carpeta en mi celular de referentes, pero le repito, no es como que yo sueñe tener una familia de cinco hijos, no, yo sueño con el matrimonio, porque me parece que son de las mejores fiestas del mundo, y siempre dije como, ojalá pueda conocer algún día a los del grupo Nietzsche para que canten el matrimonio, pues en esos plot twists de la vida, no solo los conozco, tengo una canción con ellos, soy la primera mujer en colaborar con ellos, así que grupo Nietzsche no me pueden faltar ese día, tienen que cantarme todo el repertorio y más, y ojalá Juan Luis Guerra. Tremenda fiesta Juan Luis y Nietzsche, imagínese, y el fercho, o sea, el fercho sería ya como la cereza en el pastel más grande, va a empezar a vender boletas, parece más tremorio, yo sé, hay que cobrar cover, claro, y hacer el Movistar Arena, exacto, con Movistar Arena y todo incluido, ¿quiénes son esos referentes? Hablemos de música en Colombia, para ti, por supuesto, pues has hablado de Carl G, has hablado, pero ¿quiénes te inspiran y te nutren musicalmente? Es que en Colombia tenemos tantos artistas tan talentosos y tan diferentes entre ellos, yo por ejemplo, amo a Juan Pablo Vega, siempre lo he amado, o sea, casi que gran parte de la razón por la que hago música fue a partir de descubrir su música, o sea, lo amo profundamente, creo que de chiquita yo bailaba mucho fue el clórico, amo a Totó, amo en Pocina, o sea, creo que es de verdad como, es una mujer supremamente generosa con su música, amo herencia de Timbiquí, me fascina también amigas y cantantes como Laura Pérez, Mayra Sánchez, Natalia Medina, toda esta onda de gente hermosa colombiana, Pilar Cabrera, me gusta y me fascina Shakira, en su época también de pies descalzos, que es como, qué delicia, tremenda, amo al Fercho, no, en realidad es que yo soy un salpicón de música, todos, de verdad, siento que tenemos artistas y pues por supuesto, Carlos Vives con sus primeros tres álbums es como banda sonora de la vida de todos los colombianos. ¿Y escuchas mucha música? Mucha, mucha, ¿sabes que me da mucho alivio? Que a veces yo escuchaba a muchos amigos, ¿no?, que ya estaban como en niveles, yo siempre estaba como en los parches de los músicos, pero yo era la actriz y la gente no sabía que yo cantaba porque a mí me da pánico abrir la boca delante de las personas, entonces cuando yo saqué mi primer álbum la gente fue como, ¿cómo así? Y yo en guitarraba con todo el mundo y yo era callada, pero siempre los oía a decir como, yo casi no oigo música, o uf, no, la verdad es que ya estoy harto uno de trabajar en el estudio, no oye música, yo decía, qué horrible ser músico y aburrirse de hacer música, ahora que hago prensa y canto la canción treinta veces en el mismo día, entiendo porque la gente es como, ya no quiero cantar esa nunca más, pero nunca he querido dejar de escuchar otra música, o sea, para mí, yo levanto mi día con música, yo llego a maquillarme y pongo música, yo, para mí la música es espectacular y creo que una de las claves es que no escucho la misma música, yo oigo de todo, o sea, en una misma playlist ustedes van a encontrar Juan Luis Guerra, luego Billie Eilish, luego después van a oír, qué sé yo, Sistema Solar, luego Rocío Durcal y en la misma playlist y ahí es donde alguien me diga algo, yo soy una rockola, ¿escuchas tu música en esa playlist, Juliana? Tengo unas favoritas, por supuesto, pero sí, sí la escucho, ahora no soy de esas personas que pone su música en las fiestas, tengo muchos amigos que amo, pero son como, bueno, y es como, ay no, qué horror, oiga Duplatt, no lo haga, no, miren Duplatt y yo tenemos una pelea casada porque compartimos baterista, que se llama Jacobo Álvarez y entonces estamos ahí como, ey pilas, pilas me robas a mi muchacho, no, pero yo lo amo, no, pero sí, como que ya en ambientes y demás, no, ahora yo la escucho, sí, y a veces, no sé, cuando estoy a punto de lanzar una nueva canción me gusta como repasar los álbums y uno también ser consciente de su crecimiento como compositor, como artista, es hermoso, es hermoso uno poder ser también como testigo de lo mucho que uno ha avanzado porque a veces a uno se le olvida y es como, guau, qué valiente. ¿Qué canción le pondrías tuya a alguien que nunca te ha escuchado? Toda la vida. Yo amo esa canción pero además le tengo un cariño muy personal porque siento que fue una canción que me abrió a mí el espectro como compositora, como artista, pero sobre todo porque fue la primera canción de mi repertorio que yo dije esto está hecho por una colombiana. en mi primer álbum era mucho más tímida con eso, eran tintes un poco más de pop, anglo y demás y toda la vida es una composición que yo hice muy respetuosamente como si fuera un vallenato porque dije me acuerdo mucho escuchar a mi mamá oyendo Rafael Orozco, Otto Serge y los vallenatos antiguos son una poesía cantada, o sea, tienen unas letras que son como, esto es alucinante y me siento muy orgullosa de esa canción por encima de cualquier cosa es de haberme podido quitar ese miedo de decir yo no soy una persona que se especializa en hacer vallenato pero soy una persona que siente que ama la música que la lleva adentro y por qué no hacer mi propia versión de lo que para mí podría ser un vallenato y la amo. Muy chévere. ¿Eres feliz siendo artista en estos tiempos? ¿Te habría gustado ser artista en otros tiempos? Hablaste de los 80 mira que claro cuando empiezan esos momentos de lo de las redes o de pensar no sé en todo lo que está pasando hoy en día la alta demanda qué sé yo digo uff tal vez si habría sido muy chévere no tener como esa carga pero siento que estamos en un momento de la música en el que bueno por lo menos yo personalmente lo siento y no digo que siempre haya sido así porque hay casos pero donde ser artista mujer ya no implica verte de una forma hacer tal tipo de música vestirte peinarte bailar cantar expresarte de una forma y me lo decían una vez en un foro y me lo refutaban y decían pero y las cantadoras del pacífico siempre han sido ellas claro pero estamos hablando pues yo nací en Bogotá o sea es diferente y siento que hoy en día hemos visto que no se trata de ser el mejor sino de ser auténtico y que esa autenticidad también es lo que enamora a la gente y como esa irreverencia y esa capacidad del riesgo entonces la verdad me siento muy feliz de este momento de la música y de estar en este momento es lo que tenemos y lo amo por favor quiero que invites a las personas que te están viendo y que nos están viendo en conversaciones placenteras a que vayan a ver tu show en Cordillera y por supuesto a que te sigan y que te escuchen para que estén pendientes de lo que soy bien pues a toda la people preciosa que está aquí pegada en todo lo rico yo soy Juliana estoy inmensamente feliz de haber podido estar por fin acá de esta conversación tan placentera y los invito este sábado 14 a estar pendientes de mi show en el Festival Cordillera va a estar Juan Luis Guerra vacilos vale la pena ir si no han comprado su boleta vayan ya sabemos que Fito no va a poder acompañarnos pero tienen a una colombiana que igual le va a meter el alma así que allá nos vemos para representar a todas las mujeres latinas el horario es que día y hora 14 sábado 14 a las 4 y 45 de la tarde buen horario buena tarde con los amigos gafita de sol muy chévere no voy a decir nada más pero ustedes se encargarán de lo resto voy a cerrar con unas preguntas que siempre hacemos en todo lo rico para ver que respondes tu desayuno perfecto arepa paisa huevo frito y jamoncito encima cocinas poco pero si si tuvieras que conquistar a alguien con la comida que le harías sopa tortilla mexicana uy es importante hay nivel irías a un reality no jamás nunca pero estuviste en uno hace muchos años exacto ya hice tres realities inconsciente ya pasó ya pasé por ahí iría pero no en calidad de participante no tal vez Masterchef el único y eso bueno tremendo quisiéramos verte ahí después del delicioso que se come después del delicioso que se come como un chocolatito unas morenitas o algo así chévere como postre después del postre bueno mira esa es una buena filosofía donde quisieras presentarte donde soñaría presentarme algún día en el Movistar Arena de Bogotá bueno pues ¿qué piensas de la manifestación? que existe a mí me la montan aquí y se ríen porque dicen que yo soy una maestra de la manifestación pero lo más chistoso es que yo no manifiesto nada conscientemente yo simplemente digo como tan chévere las uvas y es como pum un paquete de uvas entonces yo siento que o tuve una vida muy sufrida en el pasado o algo estoy haciendo muy bien porque me pasan cosas muy bonitas ¿un lugar para alejarse de todo? un lugar el mar San Andrés San Andrés y Providencia si no conocen por favor vayan ¿qué se escucha en El Delicioso? ¿qué se escucha en El Delicioso? ¿qué música? por nada es que The Weeknd es el artista más oído desde hace 10 años en Spotify o sea le ha quitado el puesto a todos obvio porque es un genio él hizo música para El Delicioso ¿ya? es cierto es verdad ¿quién es todo lo rico para ti? todo lo rico para mí qué peligro esa pregunta puedes ganar matripuntos puedes echarle flores a alguien puedes echarte flores a ti ah bueno no pues todo lo rico para mí obviamente mi novio que es todo lo rico y no lo digo porque sea mi novio y lo ame genuinamente es todo lo rico y así como de la industria musical Shawn Mendes es todo lo rico Shawn Mendes va a estar en el otro año aquí va a estar en el FEB sí es increíble pero no es medio tibio o sea seguramente es guapo pero es un gran músico miren que yo tuve la oportunidad de verlo en unos American Music Awards hace años y es tremendo guitarrista y creo que es un gran músico yo sé que a la gente que le gusta más la cosa un poco más alterna pesada de pronto no está tan contenta pero a mí me parece que es una persona que vale la pena ver ¿qué es todo lo rico de la vida? todo lo rico de la vida pasar tiempo con los amigos echar andén los planes inesperados lo que uno no prepara mucho eso y las conversaciones no esperadas con gente que uno no espera llegar hasta tan profundo creo que es lo más chévere gracias Juliana por estar te veremos pronto ustedes síganla ¿dónde te siguen? ¿dónde te encuentran? me encuentran en mis redes sociales como Juliana Velázquez me encuentran en Spotify y en todas las otras plataformas digitales como Juliana con mi canción Manhattan para que vayan a bailarla y nos vemos me encuentran como nunca el 14 el sábado 14 en el Festival Cordillera estas son conversaciones placenteras de Todo lo Rico hoy con Juliana de Sion Cordillera nos vemos a la próxima síganos suscríbanse para que no se pierdan entrevistas como esta y por favor compártanos un abrazo chao chao